De esta comisión de participación ciudadana para el traslado de las oficinas nacionales del IMSS a Morelia, a mí me da mucho gusto que de la primera sesión de instalación que tuvimos aproximadamente hace que será un mes, al día de hoy, tenemos grandes, grandes avances. Yo primero agradecer muchísimo al Congreso del Estado de Michoacán, a los diputados locales que aprobaron la desincorporación para entregarle en dación de pago este terreno de cuatro hectáreas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo le agradezco mucho a Fidel Calderón Torreblanca, a Juan Carlos Barra Gambelez, a Roberto Reyes Cosarico y nos acompañan, en especial también a Andrea Villanueva, diputada. Este terreno está en el distrito local que representa Andrea Villanueva, que es el distrito 11. Entonces es la diputada del distrito donde se van a asentar las oficinas nacionales del Seguro Social. Entonces muchas gracias a mi estimada diputada Andrea Villanueva por el respaldo, pero también el respaldo que nos dieron todas las fracciones parlamentarias. Eso hay que subrayar. En este tema no debe haber ninguna mezquindad, no debe haber ningún regateo, no debe haber ningún tema de politización, sino al contrario. El Congreso mostró altura, altura de miras en un proyecto que es de gran interés para la ciudad de Morelia, para el estado de Michoacá. Entonces mi reconocimiento a las diputadas locales y diputados locales para quien pide un aplauso de verdad por este año. Y bueno, hay que decirlo, les informo que tendré reunión el próximo martes en la Ciudad de México con el doctor Arturo Olivares Cerda, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Es el líder sindical, el doctor Arturo. Pero que aparte tenemos una ventaja, porque el doctor Arturo es paisano, es originario de Zamora, Michoacán. Entonces como que todos los astros se alinean para que ocurra este acontecimiento histórico de que se instalen aquí antes de tres años, porque fue el tiempo que nos dieron los diputados, así que hay que cumplirlo para que se instalen las oficinas nacionales del Seguro Social en este terreno de cuatro hectáreas. No es nada más ese terreno, porque el Seguro Social son diez mil trabajadores, lamenta. Diez mil. También estamos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Fideicomiso, para que las oficinas que están en Tres Marías, esas serían las primeras que ocuparía el Seguro Social, el área creo que de finanzas, de finanzas que están ya puestos para venirse a Michoacán. Hay que decirlo, de esos diez mil trabajadores, cerca de siete mil, ocho mil, son de confianza, no son sindicalizados. Pero ya habrá buenas noticias el martes, estoy seguro también, de parte de los sindicalizados. Este es un esfuerzo global, integral de todos y todas. Creo que hay que incluir en esta Comisión de Prosperación Ciudadana más actores, si ustedes están de acuerdo, sociales, medios de comunicación, otros sectores de la población, el sector cultural, por ejemplo, el sector turismo sí está representado, el sector de la construcción también, Canirac también, hoteles también, la asociación de hoteles no sé si está representada, pero hay que ampliarlo, Gladys, ahí Luis Navarro hay que ampliar la Comisión, porque si ustedes notan, esta Comisión se está convirtiendo en un equipo de trabajo, no en un consejo ni en una Comisión, sino en un equipo de trabajo, en un núcleo de avance, donde se dan opiniones, se muestran las dudas, trabajamos en ello y vamos ampliando. Yo también pedirle a los diputados locales que permanentemente nos acompañen también, porque vienen más temas, por ejemplo, este tema del Hospital del Seguro Social en Villas del Pedregal, se va a hacer una permuta de terreno para lograr tener ese terreno de Villas del Pedregal, para construir este hospital de tercer nivel de 240 camas del IMSS, pero tenemos que hacer una permuta con otro terreno del Gobierno del Estado y esas permutas las autorizan mi estimada Andrea, diputada Fidel, mi estimado Roberto Reyes Cozari y Juan Carlos Barragán, ustedes. Pero eso es para un hospital, no es para oficinas. Entonces, yo sí les pediría que permanentemente también nos acompañen en esta Comisión, en este equipo de trabajo, al Congreso del Estado, y que inviten a más compañeros y compañeras. Este tema, miren, ¿qué tan trascendental es? Les voy a poner un ejemplo, porque luego volteamos a ver a Guanajuato, a Querétaro, ¿sí? En los últimos 10 años llegó a Guanajuato, la Mazda llegó a Salamanca, la Honda llegó a Celaya y acaba de aperturar en Apaseo el Alto Toyota. Entre estas tres suman ocho mil empleos. Nosotros pretendemos dar el brinco, el salto y traer diez mil empleos en tres años. De ese nivel es el reto para Morelia. Ya nos dijo aquí Alfonso Martínez, nuestro presidente municipal. Hay que prepararnos, hay que hacer todo el esfuerzo en materia de movilidad, de servicios, de infraestructura, de vivienda, en todos los sentidos. Tenemos que avanzar lo que no avanzamos en 20 años, en tres años. De ese nivel. Bueno, la última inversión de ese tamaño o generación de empleo de ese tamaño que ocurrió en Michoacán fue en 1970, cuando Sitarza. Sitarza se aperturó el alto horno por allá de 1976, pero antes empezó la construcción de la ciudad Fidelac. Recuerden que Lázaro Cárdenas es una ciudad nueva, diseñada, es profeso para eso. Y a partir del 76 se echa al dar el alto horno y generó aproximadamente ocho mil empleos. Entonces estamos hablando de la inversión en generación de empleos más importantes en Michoacán en los últimos casi 50 años. Nada más para que nos demos una idea. Entonces ese es el momento histórico que estamos viviendo y que a mí me da mucho gusto que lo estemos haciendo en armonía. Yo veo a los diputados locales animados, veo a Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia, también muy participativo. Estamos, de verdad, yo reconocerle al presidente municipal de Morelia. A mí me sorprendió porque Gladys Butanda me dijo, no, ya tenemos la licencia de uso de suelo, es compatible. Entonces yo pido un aplauso también para Alfonso Martínez, presidente, muchas gracias. Y que todo este plan, esta ruta, esta línea del tiempo cronológica para los trabajos de traslado, pues lo hagamos en equipo con la presidencia municipal de Morelia, con el sector productivo. Gladys es la líder del proyecto. Todos lo saben, pero lo vuelvo a señalar, que es nuestra secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Cuando la nombré secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad me decía, es que yo no sé si tenga razón de ser una secretaria de este tipo. Le dije, vas a ver si tiene razón o no. Entonces, su principal objetivo, su proyecto, insignia, por mucho, es este, el del traslado de las oficinas nacionales del Seguro Social. Entonces yo pido un aplauso también para Gladys Butanda, estamos en manos de una mujer y eso me da garantía de éxito. Pues, para no alargarnos más, agradecerles que no, agradecerles a todas y a todos su presencia. Yo les pido que nos reunamos cada 15 días para ir viendo avances, para ir poniendo metas, para ir construyendo todo un plan estratégico para traer las oficinas del Seguro Social. Y también, por último, agradezco mucho al rector, a Raúl Cárdenas, doctor, por el esfuerzo que están haciendo todas. Fíjense, prácticamente los 43 programas educativos que tienen, las 43 escuelas, facultades, están inmiscuidas en este tema del traslado de las oficinas nacionales del Seguro Social. Entonces, un aplauso al doctor Raúl Cárdenas y a la Universidad de Michoacán. Y yo sí creo que podemos, que estamos listos, que tenemos con qué, que somos capaces plenamente de tener las oficinas nacionales del Seguro Social aquí en Morelia y que efectivamente, como lo dijo nuestra delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, la maestra María Luisa Rodea Pimentel, que van a mejorar muchísimo su nivel de vida en comparación con el que tienen la Ciudad de México, al que van a tener aquí en Morelia. De eso estoy seguro. No vamos a escatimar esfuerzos, recursos, inteligencia, alianzas y todo para lograr que las oficinas nacionales del Seguro Social estén aquí en Michoacán y atraer esos 10.000 empleos que van a cambiarle la dinámica económica a Morelia y a Michoacán. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Desde que fue gobernador electo fue el terreno que más apto fue para ambas partes y pues finalmente con estas mesas de trabajo que se hicieron con los diputados se logró que por unanimidad se aprobará esta desincorporación del predio en mención. Siguiente. Como punto número dos, bueno, pues iniciamos esta ruta jurídica administrativa encabezada por el gobernador, esta primera sesión que se llevó a cabo el lunes antepasado, en donde el gobernador finalmente le informa al maestro Zoé de esta aprobación del Congreso y por posterior dos reuniones que tuvimos tanto con la secretaria de Contraloría como con el secretario de Finanzas, los abogados del Instituto Mexicano de Seguridad Social y con la ruta administrativa para lograr esta dación, donde finalmente ya nos marcaron el ABC de cómo lograr esta dación y esta desincorporación ya para el patrimonio del IMSS y finalmente pues el día lunes estaríamos ingresando los documentos que nos solicitaron para la integración de estos expedientes técnicos y que puedan pasar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano. Como tercer punto, siguiente, hemos dado ya inicio también a los trabajos preliminares del predio con el apoyo de nuestro rector de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.